No es ningún secreto que la realeza europea marca tendencias constantemente y entre las más elegantes la bellísima máxima de Holanda, la reina argentina casada con Guillermo Alejandro de los Países Bajos derrocha glamour y sofisticación en cada una de sus apariciones, por lo que este 2019 nos deja impresionantes looks en distintos compromisos para recordar. No podríamos olvidar su atuendo desde la capital inglesa, asistía a la ceremonia de la orden de la carretera y deslumbró con un vestido tipo capa en palo rosa con solapas de estilo smoking a juego con zapatos del mismo color, su tocado y un recogido de impacto. Muy sofisticada también para las celebraciones que presiden el Día del Príncipe, como si de un cuento de hadas se tratase en un total look en color vino, guantes y una boina de fieltro de Philip Tracy en el mismo tono. Asimismo, luciendo tan majestuosa como siempre, la reina de los Países Bajos llegaba al banquete oficial en Irlanda con un vestido de encaje verde y adornado con plumas en la parte inferior. Sus joyas de esmeraldas combinaban perfectamente con la delicada corona. Y es que hasta en sus looks más casuales logra impactar con naturalidad, pues siempre hay un toque distintivo y fascinante en ellos. Ha logrado darle un giro a la moda manteniendo su clásico y a veces moderno, muy buen gusto. Quédate con Hola TV